Cuando el mundo Al girar como un rojo Globo que al cielo va Y mis pies en el suelo No están, me ancla Tú serás Soy famosa en el lugar Por inquieta ir No puedo parar Pero yo te busco Sin cesar Mi ancla Tú serás Mi ancla Mi ancla Mi ancla